Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Que el Barça no va a encontrar comprador de las palancas, tatatay, tatatá, no sé qué, no sé cuál... Pues bien, ya es oficial, el Barça ha ejecutado el 10% de sus derechos televisivos por más de 207 millones de euros. Y eso quiere decir que nuestro querido Barça va a cerrar el ejercicio de este año de manera positiva. Eso es muy importante. El siguiente paso en el mes de julio va a ser activar las otras palancas, que va a hacer un total de ingresos de más de 750 millones de euros, y sobre todo cerrar el fichaje de Robert Lewandowski la primera semana de julio. La estrategia va a ser la siguiente. Laporta ya ha hablado con el crack polaco, Lewandowski va a llamar al Bayern y les va a decir que no se va a presentar el 12 de julio cuando empiece la pretemporada del club alemán. El Barça, por su parte, va a presentar la última oferta, que sería 45 millones más 5 en variables. Y con esta última oferta, más lo que le dijo, o lo que le va a decir mejor dicho, Lewandowski al Bayern, todo indica que el fichaje se va a cerrar la primera semana de julio. Así que preparaos, amigos culés, que se viene este verano un auténtico crack mundial, y es el mejor delantero del mundo, Robert Lewandowski. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Lewandowski, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.